los spin blaster esos mira que esto venia en las revistas de boing este es el regalo que te caía la revista y ahora la ojearemos un poco porque has querido comprar esa revista no es una revista que compremos habitualmente la de lego, la de playmobil, esta porque las has elegido las revistas son mini eso es la red y las pelotas son como las de bueno, si como las de que tu usas mario para las dos raquetas se van, se van, se van nosotros tenemos raquetas de ping-pong esto como se pone de mejor calidad, vamos profesionales vamos, la raqueta estándar no, estas paletas y de medio si, yo se si aunque esta no es muy buena no no hombre, a mi me encantaría tener una mesa de ping-pong y a mi pero tanto no se si no está la casa ea bueno que vais a jugar un partido pero cada uno en un lado o aquí y todo a ver como se os da esto en el sake siempre tiene que votar una vez aquí en tu campo y otro en el otro y ya después la respuesta tiene que votar en en tu campo madre mía venga eso la raqueta os queda un poco pequeña ee pues es que no se os pilla pues es que tiene que votar en en la mesa en el sake tiene que votar en tu campo como un punto ee la otra la otra la otra la otra por detrás de las macetas no ha pasado primero uno y después otro fuera madre mía vaya vaya como se llama mini palace pin y pong ping ping pong de mesa que es eso que es eso pues eso lanzando las dos pelotas a la vez eh ha tumbado la red te lo he devuelto fuera no hay boton en la mesa a ver si podemos hacer entrenamiento de tenis de tenis la que hicimos bueno terminamos fin porque te gusta porque has elegido esta revista con los tintas entonces por eso porque sale publicidad Doraemon por sus 10 años, Doraemon tiene más de 10 años, será que 10 años en Boeing, pero... a ver... tal vez 10 años en televisión ¿es serio? de televisión también es un... ilicio Mito Animal Crossing New Horizons List of Maravilla Iceman esto será para... esto tiene buena pinta esto... para Nintendo Switch, oye tiene buenos gráficos si tu te compras este juego tiene tu propia isla ¿sabes? Animal Crossing ¿sabes? New Auditon a ver, y más... libros, mira eh... Mountain Black pero esto es publicidad ¿publicidad? ¿esto qué es? ¿un concurso? ¿lo leo? ¿publicidad también? ¿solo para ninjas? ¿publicidad? ¿también? la publicidad ¿no? ¿no? ¿qué va? ¿create vs jp? ¿jp? jp esta serie está chula si me gusta Gumball, vea tu propia aventura, ¿esto qué es? crea tu propia aventura ¿concurso? ¿no? ¿un... un... un pasatiempos será ¿no? ¿es lo puedes hacer? ¿Ya tienes pasatiempos Para el verano? Doraemon ¿Qué pone? 10 lecciones que aprender Bueno Para eso habrá que leerlo Para chicas que también la lectura ¿Sabes? ¿Más publicidad? No, esto no es publicidad, es un juego Esto parece como ver la tele Te va a echar una serie Pero después no sé cuántos anuncios Eh, un concurso Oh, un resort ¿Ves? Playa Monroy Camping Resort Eh, esto hay que apuntarse A ver si nos tocan unas vacaciones No, ni hablar Pues quédate en casita Tanda de espermata Esto es de la buena Esto es de la buena Y esto de la buena Más publicidad, conectamos En el móvil porque mira Ah, bueno, hay un cómic de los Teen Titans Es de fiesta a fiesta Pero esto no es Este es el cómic que yo necesito Ahora sí, casi Estos son pasatiempos Somos osos Los memes Mira, los memes más sabemos de pardo Pardo, 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 pardo Vamos a pasar ya Ah, a ver Nueva serie de los Looney Tunes Cartoons Sí, bueno Sí, hoy la hemos visto Ah Ben 10 Ah, bueno, también de Ben 10 Ben 10 Ben 10 Ben 10 Vale, pero será una nueva temporada Porque esto también lleva unos cuantos años En la serie Aquí continúa el cómic de los Teen Titans No, esto es de fiesta a fiesta Sí, pero que continúa Ahí pone Viene de la página 33 Madre Fiesta a fiesta Esto se sabe que necesito yo por el día Fiesta a fiesta Pues ya habrá que preguntar La FC Ediciones Mira, tiene para colorear los Pokémon Que creo que no ¿Te gustan los Pokémon? Yo lo colorear los Pokémon Mira, ahí tenéis los modelos El viaje a Pokémon a mí me gusta A mí lo viaje a Pokémon ¡Eh, concurso! Yo quiero la piscina de Dragon Ball Yo quiero la piscina de Dragon Ball Yo quiero la piscina de Dragon Ball La piscina, si es un flotador, ¿no? Ah, no, es una piscina No, es una barca Parece una barca ¡Oscar! Pero... Eh, aquí podéis mandar La camiseta es mía La camiseta es mía Y yo, esta... Mira, esta no es la mala Esta es el falla y el roaming Voy Esto cae Esto cae Y va Ya Eh, yo quiero un dibujo ¿Hoy me puedes enviar Un dibujo? Claro Claro que sí Nada, que deseo Cebollita Bailamos la manzolleta Eso lo inventé Manzana y cebollita Y... Más publicidad ¿Y las soluciones? Tomy Jerry Entonces, ¿qué es lo que más te gusta? Mitopia Eso es mitopia Porque sabe mitopia de atrás, ¿eh? Pero si eso no lo venía Eso no lo venía Que vendía el cartón detrás No tapaba Entonces no apuntamos a los concursos Aquí se ven las latas de Mitopia ¿Dónde? Es verdad ¿Veis? ¿Veis? Sí ¿Veis? Gracias por ver el video.